He 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 No la pongas Tu dale Tu dale lento Tu dale lento Hi people How you doing? Esto es un meta directo Porque estoy aquí Y estoy acá Hola Fran Aronson No se quien eres pero hola si yo no siento lo que yo te puse quiero lo mismo que tú y quiero lo mismo que tú un perreo sin luz aquí se te da muy bien esto la verdad yo no estoy así no te crees tú que lo he hecho tanto no soy muy de directo yo no soy muy de directo tampoco que me da muchísima vergüenza me voy a ir de directo de pantalla un día te salió la y digo en directo hasta luego hola don barreri estamos aquí en el brillo ¿el brillo está? ¿estará la cámara cerda? holi ¿cómo estáis? ¿estáis bien? ¿qué hacéis con las primitas? ¿están bien o están mal? te hace mejor las primitas fue buena pregunta la verdad pues a Saidi es tu momento es tu momento es show tu tirita al mundo Saidi ¿Saidi? en el tuyo se ve súper bien ¿será porque tienes un halo de luz? ¿será porque me ha generado el aro de influmierde? ¿quieres ponerlo que está allí suelta para acá? a coño el foco claro espérate que voy muy bien Cristo es que eres una pañada ¿jugamos a algo? venga venga ahí te da si no os da ¡uh! y mi cara está ciega esto es luz de BD ¿pero estás bien o no? es luz de BD ¿pero estás bien, tía o no? yo estoy bien me gusta ¿estás bien o estás mal? me da un poco pero tienes como las chocadas las tiris las tiris a mí se me ha despegado me dice Noel pillo el pijama y voy ¡noel 20! ya está el cupo cubierto está el cupo cubierto está bueno ¿no? wow baby ¿tenéis ganas? de la tirita yo la verdad estoy fatal no bookmes no bookmes estoy así como una vieja le llamo de tu no así no 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 ¿tú? 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 en verdad me voy a poner zapatillas ¡ah! ¡qué nervio! yo voy a poner zapatillas porque lo de los pies la verdad ¿qué será esto? ¿será agua? ¿será voz ca...? y yo ¿sé a voz ca...? ¿sé a voz ca...? ¿sé a voz ca...? con la ca... ¿me los quieres salir? no ¿que no huele tanto? pues nada que te vaya a alguien no me ha costado tuya bueno qué malijas la verdad ¿y jugamos a algo? ¿jugamos a las preguntas? jugamos a las preguntas ¿jugamos a las preguntas? venga vale ¿quién empieza? vale ¿qué hacemos? ¿entre todo el mundo o entre nosotros solos? esta... yo es que jugando a juegos estoy más cómoda ¿pero jugamos a las preguntas y respondes? vale sí que nos pregunten entre todos, ¿no? venga ¿cómo se puede jugar a las preguntas? no se puede jugar a las preguntas Instagram ¿que ponga preguntas? básicamente es que no lo voy a jugar vale ¿no? porque si es interactivo, madre mía eres un poco guay, eh a ver vale vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis yo soy el dos sí, por ejemplo, tú di uno di uno 1 sigue 2 3 4 5 1 no, 6 os lo voy a ir explicando, es hasta 6 vamos a contar hasta 6 ¿se ha caído algo? dame de jamón sí, ya voy yo ¿en qué consiste? consiste en, vamos a contar hasta 6 y Nini empieza por ejemplo, dice 1 tú dices, continúa tú dices, 4 3, 4, 5 y ahora dices tú, 1 1, 2, 3, 4 5, y así, ¿vale? 6, 5, 6 no pasa nada, vamos a contar hasta 6 ¿qué pasa? que ya os digo el número 3 es un aplauso ah, vale, eso es voluntario y luego es 1, 2, 4 ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡es la pisa de mentira, tío! ¿cómo? ¡sí, sí, sí, sí! ¡cómo, mierda! entonces, el número 3 es un aplauso, ¿vale? empieza Mimi 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 4 Tobilleta Y ahora el 5 es el 5 Ahora el 5 es decir tu nombre Vale Entonces el 5 si te toca a ti 5 vas a decir Cristo Vale, entonces 3 es aplauso Y 6 pues es la tirita Claro, vale Por ejemplo Vamos a hacer Vamos a preguntar con la gente Que para eso estamos aquí un poco ¿Qué hacéis? Que el Domino's Fest tiene Un 50% de descuento Arriba Que aproveche Llevo una tirita Spoiler Eso no se hace Eso no se hace Espera Puedes ver la veneno en A3 Media Play ¿Se escucha bien? Vamos a hacer preguntas con la gente Vamos a hacer preguntas con la gente ¿Coméis pizza cuando estáis con amigos? Familias De repente vamos a hacer con la gente ¿Coméis pizza cuando estáis con amigos? Dame la pregunta ¿Coméis pizza en Nochevieja? Oye pues Yo me encantaría comer pizza en Nochevieja O sea Eso lo digo yo Que tanto cordero Eso Porque Comerme una noche tan así Una comida que no pongo en mi vida A mi es que no me gusta ¿Qué haré? Vamos a hacer que nos pregunten cosas Que yo creo que no preguntan Chicos pregunten Espérate Espérate que esto tienen para poner juegos de preguntas Espérate Ah mira si la pregunta Ah mira hay un símbolo de pregunta Oh mira preguntas Pues yo como no llevo Venga lo hacemos para la gente Vale No yo llevo Venga Ok Para la dama ¿Cómo surgió la colaboración? Esta pregunta es para Belén Vale ¿Cómo surgió la colaboración? Vale Sí La cosa es que Preguntas Pero si ya Ya tenemos Ya tenemos Las ponemos ahí Vale ¿Cómo surgió la colaboración? Pablo Rose La colaboración surgió A ver Ve tú Ve Ve Incidiendo Vale Es que La cosa es que yo empecé a componer la tirita ¿No? No Mimi No 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 fue así No Yo empecé a componer la tirita Fue justo después del confinamiento Un día que te hice un corte Un día que me corté con una lata de atún Sí La cosa es que yo empecé a componer la tirita Me levanto conmigo Porque hubo como un proceso después del confinamiento Y después de tal Que Pues eso que yo me sentía muy solita Yo tuve que volver a Bueno yo volví a Madrid y me Yo soy de Barcelona Cada día me culona Cada día me culona Cada día me culona Pues Yo vine de Barcelona a Madrid otra vez Y me sentía muy distanciada como de mis seres queridos Y de Bueno pues de mis seres queridos pero de toda la vida aquí Tengo muchos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No puedes ser de vidas! ¡Te enrollo tanto! No enrollo mucho Pero es que si no me dejáis pues no lo puedo explicar ¿Y? Porque te viniste Te fuiste Volviste Estabas tristillas Es que no se puede aguantar esto Como me dejáis hablar yo no puedo hablar yo volví de Barcelona y me sentíamos solita porque tenía la gente de toda mi vida por lejos y entonces, ¿qué pasó? que conocían a la gente no compuse pues parte de lo que viene siendo el tema se empezó a estructurar todo y un día se lo enseñé aquí a la amiga pues mire, y me acuerdo que estábamos justo en esta casa, ¿te acuerdas? estábamos justo en esta casa y le dije, oye tía, te voy a enseñar una canción que... te voy a tocar el piano ya estamos ahí no, para, no, para pues dije, te voy a tocar una canción para que me digas que te pare... ¡Está Joana! ¡Hola Joana! porque es la única que no sabe quién es Joana bueno, total ella vino a mi casa, tocó dice, Wendell y te quiero ella me enseñó la canción a piano y voz, y como tiene una voz maravillosa y a ella le queda todo bien, pues... la polla no, la verdad que no es The Vocals, ¿no? pero... The Vocals pero a mí me encantó la canción y tal y un día estábamos en Ibiza con unos amigos a los que vamos a mencionar ¿por qué no? Saúl Braco, que es el chico que sale en el vídeo de Malacara que es guapísimo ¿y guapo? Ñigo, ¿y quién más había? Saúl, Ñigo y el... y... mi colega de ellos que se van a... ¿y Alvin? Alvin, y las ardillas también y entonces dijeron eh, pero Wendell, ¿por qué no lo haces conmigo? estábamos en el coche y tú dijiste ponemos la tirita ¡ponemos la tirita! y yo dije es una maqueta, está muy por hacer y la pusimos y le gustó y un chico dijo ¿por qué no lo haces tú con ella? y yo me quedé así y yo le dije ¿por qué haces que venir a querer hacer con un chico? no sé qué es cuántos y entonces pero porque yo no te lo iba a preguntar a un amigo ¿cómo vas a decir eso, mimi? y yo eh y yo dije ah, pues puede ser pues vamos let's try y yo dije bueno, fue así en plan fue muy loco yo en la vida se lo iba a preguntar a Mimi la verdad porque no pero ya ves truth pues ya ves pues no pues no pues entonces lo que pasó que yo me vine bueno pues yo tenía en notas como algunas frases de mi verso y empezó con lo de ya que se ha enfriado deja que se congele que lo escribí un día que estaba un poquito chof o desilusionada con la vida ¿vale? y y cuando sí un poquito sí ¿por qué no decirlo? y entonces pues cuando Belén me dijo tal pues yo ya me estaba preparando para hacer mi parte y un día le dijo oye Belén vente a casa tal que te quiero enseñar lo que he escrito y yo ven y dice que sepa que toda la entrevista se va se va a resumir se va a resumir y bueno pues le enseñé mi parte y la verdad que y me gustó mucho es de lo más bonito que he escrito no en este año sino en mi vida quizás a ver es a la vez a la vez que bonito es como tengo rabia tengo tristeza te lo echo en la cara y me voy solita y me voy solita y bueno creo que le puse especial énfasis y corazón porque era para Belén y la verdad es que estoy muy contenta porque estoy pues lo voy a decir estoy orgullosa de lo que de lo que le he dado a su canción yo también y me hace mucha ilusión de que esté en una canción de ella es una canción de las dos eso se iba a decir así es una canción de las dos ¿verdad? sí es la verdad que lo vais a notar porque al final pues luego cambiamos cosas hicimos estructura tal y hemos conseguido que tenga pues para mí y de Pablo Rouse y de Pablo Rouse porque Pablo Pablo te queremos mucho Pablo es increíble y ha conseguido que sea un hit la verdad porque ha conseguido que ha conseguido que ha conseguido ha conseguido eso realmente sí todo en plan Pablo es el productor es productor compositor es todo Pablo y la dinámica de las partes como cada parte viaja por un lado tal bueno estoy como sin pasar preguntas vamos a pasar de preguntas ya yo sé ¿cómo os conocisteis? esto es muy interesante la verdad es que nos conocimos por nuestro manager ¿esa pregunta quién te ha hecho tío? a Inoa Lara 16 ajá y entonces tenemos a un manager que se llama Mayi Torras al que le mandamos un beso si está viendo el directo seguro que sí un beso a Fran a Mayi a Rocío a Irene y a Irene a Irene he dicho Irene y a Irene a Irene y a Irene a los dos a los dos son los mejores la verdad y entonces ella estaba haciendo con Raúl la canción que tus monstruos yo estabas con Raúl ¿qué? fue ¿cuándo tú bajaste de un coche? ¿no? ¿no? ¿de un coche? somos egocéntricas somos somos muy egocéntricas entonces pues nada ella muy amiga de Raúl Raúl Vázquez Raúl un besito también al que también queremos muchísimo y al que echó muchísimo de menos y ella también hoy justo hemos hablado y pues todo el mundo joder y entonces ella estaba cruzando yo me acuerdo que estaba a la esquina de un virus o lo que sea y ella cruzaba y tal y tú sois de un coche con unas gafas ¿como Sharpe y llevan? sí, algo así como ¿podemos manejar esto? sí, podríamos Alexa a lo mejor te sale a lo mejor te sale a lo mejor te sale a lo mejor a lo mejor ya es que tienes que ver yo me veo encima lo siento lo siento no pasa nada es que estoy entrenando una galita perdón entonces yo cruzaba la calle y ya estaba allí en la calle con Raúl y yo sé que ay que bien que ganas de conocerte tenía no sé qué te admiro te quiero te como el pollo y nada ya sé y luego cantaré el Bernabéu fue la telonera de nuestro concierto de OT eso fue antes de lo de Raúl eso fue antes fue justo el verano antes de que tú sacaras yo ya no quiero nada y luego borrachas en Tesalia hostia esa fue cuando cuando confirmamos que éramos la misma persona fue en el baño de Tesalia en el espejo haciendo el ritmo y ya está a que vamos y ya cuando nos reconocimos del todo fue en casa de Oscar Casas que ya fue cuando yo me enamoré de ti es verdad y luego quedamos para tomar un café y ya miras para siempre no te pasa no te pasa que te miras en la cámara y te dejo la tirita y parece que es un filtro pues no es real esto es real que iba a decir yo ah vamos a hacer un challenge en Tik Tok y tal pero bueno si ya lo sabí era como obvio pues algún día ya de esto lo subimos pues algún día cuando se sube la canción a Tik Tok porque no sabemos cómo funciona eso de que no está la canción en Tik Tok el día que sale sino otro claro es lo que tiene es lo que tiene bueno voy a poner otra pregunta ¿no? venga otra preguntita ¿hay videoclip esta noche? a ver chica pues claro a la 0000000 me gusta esta pregunta ¿crees que sobrevivirías sobrevivirías a un apocalipsis zombie? yo 100% no o sea 100% sería la de Skyrimovie que corre detrás del screen total de hecho la vais a ver correr muy bien en el videoclip esta noche ¿corre? chef kiss una maratón ¿corre? sería Cindy vale si tuviéramos nombres americanos ¿cómo nos llamaríamos? yo me llamaría Cindy Sharpey no sé no tiene pintura es un hombre de trabajo de perro bueno pero esto no sería americano yo me llamaría sí eso es verdad Sharpey es bastante Sharpey Sharpey lleva inglés y tú Emily tú serías la Lindsay Lohan yo sería la doctora Jim Gray de Disney Emily Emily yo soy Emily Kimberly 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 pero Emily le pere me pega en nombre de mi abuela she saw Kimberly ya ves Kimberly sí Kimberly te pega ya ves Kimberly Kimberly sí bueno yo no creo que sufriría a una polaris y el zombie porque realmente cuando yo veo Juego de Tornos digo yo me escondería entre los cadáveres y esperaría que pasara la guerra yo no le digo alguien que va a tener como si me senta ¿qué manda ahí? ¿qué manda ahí? ¿qué manda ahí? te meto con la lanza bueno ¿Bobby? ¿Bobby? ¿eres tú? ¿Bobby es tú? no es tiempo para bromas oye elijo una pregunta ¿vale? ¿cómo te va Lola? ¿cómo te va? ¿qué significa preestreno? ¿no hay preestreno? esto es el preestreno this is the fuck list esto es el preestreno yo no sé bro bro yo bro eh tenéis pensado hacer otra color tiene un futuro pero si no habéis de jutar todavía esta amor o dinero wow hostia la hicieron sin querer claramente dinero amor Dios amor si tuviera dinero diría amor pero como no lo tengo diré familia como tampoco digo familia amor siempre amor siempre amor de verdad siempre amor siempre para ¿hay algo más que amistad entre vosotras? ¿cómo decirlo? ¿cómo explicarlo? lo veréis a las 12 de la noche sí igual no sé a ver elijo una pregunta a ver ¿les gustaría trabajar con algún artista argentino? ¿con quién? claro que sí I like this ahora se dice alguien que no es argentino y se caga al vaso y la liamos muchísimo ¿te gusta el tinia? a mí me gusta Jaime yo quiero repetir sí yo quiero repetir con tinia yo también repetiría yo me gusta Kea Kea me la he escuchado ni que Nicole es argentino también joder Nicole Trueno Kea Casu me gusta comerme la pizza al revés está guay pero si es Daniel no Gómez ¿cómo te vas a comer si no? me voy a empezar por el otro a ver después la pizza radical me gusta comer en la caja que se desaparece vacía ahí lo ve bueno respondí a esta pregunta un saludo al al Instagram del hormiguero que nos está viendo o sea un besito ¿pero el hormiguero? trancas y barrancas ¿qué? a ver consejos eh chicas consejos para formarte en el baile esta es vuestra pregunta formarte pues lo más importante yo no quedamos fuera total venga chicas lo más importante para bailar ¿es? ¿sabes quién eres? ser constante Con constancia y perseverancia eso tiene el resultado, eso me puso que no sé por loquil Pero constancia, ¿sabes? Y hacerlo por pasión, eso es súper importante, no por postureo, vaya Por postureo, no vas a ir a ningún lado, por pasión a todos los sitios que quieras Eso tiene suerte ¡Bravo! Mr.Wonderful patrocinas de España Es que si no fue como, porque claro Bitch and back My popular man Oye, ¿qué queréis? Oye, ¿qué? ¿Quién es el pavo real en Mask Singer? Ruth Lorenzo ¿Cómo? 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 Mask Singer No sé qué es, ¿qué es? Un programa de antena 3 No tengo tele Ah, sí tengo tele Ah, espera, sí, sí tengo Esa cosa cuadrada que hay en mi salón Pero no la veo ¿Nutella o nocilla? Obviamente Nutella No, sí Obviamente Estoy fatal Ahora vas a decir porque lleva aceite de palma Lo has dicho tú y yo Mira, next Todo el mundo lleva aceite de palma y que ha durado un montón Pero, ¿por qué no me entran más preguntas nuevas? A ver ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿Qué preguntas están con cebolla? Con cebolla Con, ¿no? Y sin La verdad que no Ay, un besito a tu mamá Queremos videoclip con rollo bollo Pues lo vais a tener ¿Qué tengo? Eh... ¿Qué más? ¿Qué? No me salen preguntas nuevas ¿Por qué? ¿Pero lo demás? ¿Lo demás singer es como muy heavy o qué? Está muy guapo, la verdad Yo pues me lo tengo que enseñar Lo está petando Lo está petando muchísimo Lo tienes que enseñar Bueno, voy a leer los comentarios y contesto por los comentarios, ¿vale? Y tal Mi canción favorita del momento es la luz de J Balvin y Sech Puedes poner la luz de J Balvin y Sech Puedes poner la luz de J Balvin y Sech Puedes poner la tirita La tirita se me está despegando Muchísimo J Balvin y Sech Muchísimas gracias Uy ¿Por qué la tirita? No ¿Por qué la tirita? ¿Por qué la tirita? Eso es una buena pregunta ¿Por qué la compresa ya estaba cogida? Esa chica no se toma en serio, ¿verdad? ¿Uno con mes? A ver Oye, esto es lo que acaba de decir ¿Belen? El que he explicado a tu banda ¿Lo de la tirita? Sí Pues pues Porque muchas veces tapamos lo que nos duele y La tirita es como una metáfora De De la araendio De la araendio De que Pues la tirita es una metáfora de pues Que todo Todo Normalmente La naturalidad humana Hace que todo lo que nos duela Y todo lo que nos hace daño Pues lo tapemos con Con cosas Que nos hacen sentir mejor O que cubran eso Entonces para mi la tirita era Una muy buena metáfora para expresar Lo mal que gestionan las cosas Sí ¿Os estáis haciendo pis? No Pero es que otra vez Yo se me hago Es muy fuerte Hola Marc seguí Hola Marc seguí ¿Qué? Me Yo leo fatal Gracias Te pongo agua ¿Tema con KDK? Sí Sí, porfa Fría Sí, con ello Me pasa eso ¿Por qué Habitación 33? ¿Te quieres amar? Pues vamos a decir que no hay ningún porqué de la Habitación 33 Roy me he cortado hoy Es una señal Roy me he cortado hoy Roy me he cortado hoy Lo arrimo a posta Roy me he cortado hoy No, es que soy todo Lo de la Habitación 33 no tiene ningún porqué Simplemente es Qué putas señorías Fue casualidad Pero mi número favorito es el 11 Que es un número que en numerología es mágico Es un número que en numerología es mágico Hace que va a ser hasta No quiero a que me espero No quiero a que me espero No quiero a que se va a hacer Yo a todo le busco la cuenta La verdad ¿Pero por qué paella? Porque en realidad me gustan mucho Las talladines a la boloñeta ¿A qué respuesta es eso? Yo qué sé Vente pa Traga 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 Los vecinos no van a echar la verdad Estamos dentro del horario establecido Sí Sí, estamos dentro Estamos dentro Somos legales Somos legales Pero bueno Es que no sabemos Las vecinos sabemos por qué le pasa Voy a hacer una pregunta a los televidentes ¿Qué le pasa a Saidi? Número uno Se ha atragantado con... Se ha atragantado con... Perdón Perdón de qué Pregunta a los televidentes ¿Te puede haber personas más guapas a Saidi? No There is not ¿Cómo? ¿Cómo? Es que he dicho algo pero... No es... Queda... Solo... Quedan... Quedan... ¿Media hora casi? ¿Media hora más o menos? Para que salga así De directo... De directo... ¿Cómo os esperáis que sea la canción? ¿Cómo os la esperáis? En plan... Decir una palabra... Una palabra no es... Una frase... Lo que os salga ¿Cómo os lo esperáis que sea la canción? ¿Cómo os esperáis que sea la canción? Y ahora tenéis que contestar Saidi está bien Saidi no está bien Saidi no está bien Saidi ¿Qué te pasa? ¿Tienes nerviosas? 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 Alina Alina un saludito Te quiero mucho Mi excompañero de piso Hola Alina Alina es la mejor la verdad Alina 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 It's not that deep It is not that deep It is not that deep Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Torta ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Preguntas si lo sigo? Sola Pues... sí ¿Sigo? Sola Qué calor Agustico No voy solita Estilo cabrera Sexy e intensa Siento carencia No me enamoran Pues igual Es que no lo sé ¿Quién es el más mayor y el más joven? ¿De aquí? ¿Quién es el más mayor? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Creo que yo 31 ¡Hala! Yo más mayor, ¿no? Es Cristo y luego yo Soy yo 31 30 ¿Y tú? Bueno, la más jovena está ahí Yo 28 Yo 25 25 24 ¿Qué edad? ¿Qué edad? 25 ¿Qué edad? ¿Cuál ha sido tu experiencia más vergonzosa? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Cuál la última? Uy, qué os reís, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Porque me estoy acordando? ¡Cuéntalo! No lo puedo contar No lo puedo contar No lo puedo contar Mi experiencia más vergonzosa ¿Cuántas veces me caieron las intenciones? Esa has sido tu más vergonzosa No, ha habido peores Pero no me las recuerdo ahora ¡Dama! ¿Qué? ¿Cuál ha sido mi experiencia más vergonzosa? ¿Había otro que saber? ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Cuál? Es que no sé, ¿sabes? ¿Te lo vas a contar? La de las gafas Dime a las orejas Yo la voy a contar Dime a la oreja ¿Cuál la? ¿Cuál? ¿La de las gafas? ¿La de las gafas? ¿Qué? ¡Eso no se puede contar! Claro, es que lo mío tampoco se puede contar Es que lo mío tampoco se puede contar Es que lo mío no le puede contar nadísima Falte a clase No, claro que no Secretos tenemos todo el mundo Algunos más raquerosos que otros, pero... Cuando se te cayó, le dio la extensión Eso lo he dicho ya Es gracioso, ¿no? Es vergonzoso, agracioso, barra Fue el puto mejor bolo del verano, no me jodas Cabo de plata ¿Qué bolo fue? Cabo de plata Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Con la mitad del precio de la web? ¿Cómo te quedas? ¡Arriba! ¡Muerta! ¡Arriba! ¡Arriba! Me encanta esta pregunta Pero no la voy a decir Lola, ¿cómo sueles hacer las lentejas? No sé cocinar ¿Cómo qué? ¿Cómo sueles hacer las lentejas? Peor experiencia sexual Peor experiencia sexual ¿La quieres contestar? A ver, contestará Sí La voy a poner ¿Qué? Peor experiencia sexual Pues ayer Vale, déjame una voy a decir No me puedo... Ayer ¿Qué es broma? No me puedo decir No me puedo decir ¿Y yo qué? Pero yo decía de verdad Pero si no digo nada Yo fue ¿Qué? La peor peor Es que hay gente que hace cosas muy raras cuando folla Hay gente que hace cosas muy raras cuando folla, tía Hay gente que dice cosas raras Y que las hace también Y con raras no quiero decir Quiero decir Si no te has encontrado nadie raro es que eres tú Es que eres tú Es lo que estaba yo pensando y digo Es lo que soy yo Es lo que soy yo Pero no sé, peor peor pues eso Ya contestaste esta pregunta en un programa con Dani Martínez ¿Y qué dijiste? Que ha habido gente muy veloz Wow 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 Eso no es lo peor que te puede pasar amiga No es lo peor que te puede pasar con mucho menos Y mucho bueno Claro que no Pero Qué putada Qué putada de pim pam pum Bocadilla de atún Exacto Alright Entonces ¿Cuál es tu pose favorita chicos? Ya no No We are infantil No sé Mi amiga diciendo por mi grupo La chica detrás de... ¿Es guapísima o soy yo? No 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 Me encanta Eres de Huétor Tahar Pero si no puede decirlo Si no lo preguntarías Esa nombre No existe Arabia Son los padres Arabia Queda media hora Media hora Media hora Media hora Oye yo sé que sale el disco de Batman Stannos Me habéis preguntado Estrella Galicia o Mau Estrella Galicia o Mau Eh... Alhambra Estrella Galicia Alhambra ¿Cómo va a ser? Bueno Estrella Dama Estrella Dama Me gusta Estrella Dama Alhambra Alhambra hasta la muerte A mi el Alhambra me encanta Es de mi cerveza favorita A mí el Alhambra me encanta Es de mi cerveza favorita No todas no No todas no Todas no me gusta Todas no me gustan Todas no me gustan Ah sí A ver Busca otra pregunta Así salseante Venga Salseante Salseante A ver ¿Y tú? Lola ¿Qué? ¿Cuál era? Un chiste ¿Cuál era? ¿Dónde está? No sé Me ha hecho gracia A ver ¿Qué más? Alhambra ¿Con qué esto doméstico te identifica? Mi pregunta favorita A ver Me encantan estas preguntas ¿Qué serías? ¿Electrodoméstico medio típico? ¿Nada? ¿Tú estás llena? ¿Yo qué? Es un callo Porque soy muy cara Y hago del todo Es broma Es broma Electrodoméstico Pero en plan tienes Tu batidora Tu batidora Un molinillo Lo de los Lo de los Lo de los Lo de los huevos Pues es el molinillo ese Ah es molinillo Al punto de Yo que sería Al punto de humo ¿Cómo se llama eso? Huevos Huevos al punto de que Dama es Una rupa Una rupa Una rupa Una rupa Una rupa Es que en microondas Es una machista Una rupa 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 Que bebes Agua Dicen que cuál es la mejor zona Para vivir Para vivir El albaicín El saidín El saidín El saidín El saidín El saidín No es mi goa Pero Gracias Y tú Me ha puesto uno huevos a mi punto Yo ya he dicho que yo no me pego huevos a mi punto Pues ahora mismo no La gente La gente está súper fatal Oye pues como te descuides Te hacen un hashtag besos Oh wow Mira De las canciones que habéis sacado ¿Cuál tiene más significado para vosotras? Vale estoy ¿Empiezas tú? Empiezas Yo creo Que significado como tal En plan de que me lié a llorar cuando lo escucho Es como te va Yo no puedo escuchar como te va Una y la llora Y una que no ha salido Que de momento se llama la llorera La llorera No se va llamar la llorera Pero No ha salido Ojalá Y es como que de repente pues estoy empezando a enterarme de que Puedo hablar de mis sentimientos sin que me dé vergüenza No me pasa No me lo sé Y luego me lees a contar las penas más a menudo Como por ejemplo con Eh Me ha significado Una que todavía no ha salido que se llama Cristal Buah Me encanta Te mazo ¿Es la que escuché yo hoy? Sí te la he puesto hoy Me encanta Cristal Vais a flipar Tío que calor Tío que calor A Cristal le encanta Y la tirita O sea literalmente tengo que decir que la tirita es una Bueno es mi capión favorita mía ahora mismo Junto con Cristal Lo tengo que decir Porque sin ser nada de lo corta venas que yo soy normal Es que es raro porque tío yo es de normal de día a día Yo no soy nada corta venas Es que no nada sumut Yo creo que ahí es donde tú desahogas Claro Es donde claro Humor 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 jajaja Humor negro y luego me voy a mi casa y lloro más grande Pero no no La tirita me gusta mucho porque tiene otro vocabulario En el que me siento más inti... Yo me siento más inti... Hablo más inti... A las 12 A tirita Hacemos otra pregunta Venga Arriba que Arriba los corazones Suporta que ella queda... Poco Que poco queda ¿Cuánto falta? Quedan 24 minutos Que arrepientes de algo que hayas hecho hasta ahora A las 12 y 5 también No, porque eso me hace ser la persona que se hace Exactamente Esa pregunta Hay esa respuesta No, porque gracias a todos sus errores que cometí Estoy en la cárcel Yo la verdad me arrepiento de cosas fijo vamos Lo que ya está nerviosa Si tuvieras que eliminar una canción tuya Si o si cuál sería Buena pregunta la verdad No, mira Solo que la he puesto en mayúsculas Me he enterado He dicho... ¿Qué es eso? A todas las mayúsculas A todas las mayúsculas A todas las mayúsculas Si tuvieras que eliminar una canción mía Claramente mía Es broma No Es broma Es que no lo sé Es que suena muy tópico no eliminar la canción Las que quiero eliminar no las saco ¿Sabes? Se quedan ahí en la carpeta De las cosas Que hice Trash Mierda Es que eso no se puede Es como si tuvieras que ir a deshacer un hijo que has tenido ¿Cuál desharías? ¡Hola! No desharía un hijo Bueno Igual me queda peor que los demás Pero no lo desharía ¿No? ¿O qué? ¿Nos pasa? ¿Nos pasa que a veces querieres hacer cosas? ¿Hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué a veces pasa? No Nadie te parió Anécdotas del rodaje del vídeo Pues tengo una bonita Espérame 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 Yo chillé como un cochinillo Sí que no tengo Esa Esa la del cochinillo Esa la del cochinillo Yo no he chillado en la vida Como en un momento en el que paso una cosa en el vídeo Dilo Nos tiramos a la piscina y era Es verdad que era Ibiza pero era Ibiza Era Ibiza En invierno Era Ibiza fría Era Ibiza por la noche Cold Ibiza Era Cold Ibiza Y no era verano eh, que lo grabamos hace un mes esto No Esto fue en octubre finales Y es que yo temí por mi vida De que se me congelaran las piernas hasta tal punto Yo temí por las piernas De no poder salir de la piscina Y empecé a chillar como un cochinillo Lo subiré En los making offs Porque merece ser visto Sí Pero es que Belén se tuvo que tirar una segunda vez Pero yo me tiré dos veces y lo fuerte es que yo del frío A ella no sentía las piernas Pero yo del frío no la escuché gritar Y ella como Y a ella 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 ¿Te arrepientes de algo que haces hasta ahora? La verdad es que no La verdad es que de todo La verdad es que de todo Hay algo de lo que no me arrepienta realmente ¿Cómo llamarías a vuestros hijos? Uy Daniela 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 como mi hermana Car Si es niña Nombre folclórico tipo Carmen Lola Manuela Me gustan esas cosas Si es chico Yo tengo un amigo al que le promete que le voy a poner a Pedro Y si no como por lo que diga el padre Chita Pedro Pedro Perdón por todos los pedros de este mundo Pero por favor nunca le pongo el nombre del padre Pedro No le puedo poner el nombre del padre No, 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 eso jamás Eso es el reto Jamás O de la madre Alejandra es mi nombre favorita Alejandra Si es madre El niño tiene que poner el nombre de madre No sé Alejandra, Daniela Todos los nombres de tío en tía me gustan un montón Fernanda A mi me gusta Camila No me mames Camila Oye Camila fuera coña, eso es un pedazo de nombre Camila es precioso, no lo digo real eh Está guapísimo A mi me pasa mucho eso de cómo llamar todo no sé qué tal nombre Que nombre más feo y todo el mundo Mi padre se llama así Pues lo siento Una cosa que te pasa a ti Sí, muchísimo la verdad Bueno, ya está ¿Qué quedan? Ah, ya está Pregunta resuelta Queda un minuto para acabar el directo One minute Pues a ver, última pregunta ¿O no? Te lo corriste Eh... ¿En qué serie os gustaría hacer un cameo? Guau, qué preguntadas Qué preguntadas La verdad es que la gente pregunta cosas Guau, bastante ocurrientes Sí, lo digo Mmm... De todos los tiempos La digo una de ahora Pues yo no sé qué decirte, eh Yo estoy pensando A mí me hubiese encantado hacer Gambito de Dama En plan, ser una muñeca así Que parece de Tim Burton, la tía ¿No lo has visto, no? Sí, la peli roja es así, ¿no? Sí, sí Me encantaría haber hecho O sea, tener su cara para hacer ese papel Y que sea tan impactante En plan, tenéis que ver Gambito de Dama Si sois la una persona que no lo ha visto Y Noche Noche ¿Qué más? ¡Un paso adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Yo no lo he visto en mi vida, la verdad Sí Porque eres muy joven Yo nunca lo he visto Con la ropa de los... Pero Sairi más joven que yo lo ha visto Con calentadores y tal Ya, pero Sairi, yo qué sé A la vez ¿Cómo me he saltado la pizza? A la chiche A la chiche A la chiche Pizza en el chiche Pues, ¿y tú en qué serie? Hanna Montana ¡Oh! Hanna Montana, 100% ¡Hala! ¿Hanna Montana? O Finiosi ¿Quién es? Finiosi, pero es lo más Te veo muy cantas, ven ¿Verdad? No, cantas y yo no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién seríais de las supermenas? Bellota Yo creo que entre burbuja y cactus Que me da mucha rana Bellota es pétalo, creo Ah, el latino ¿En serio? La chica súper poderosa, tú estás bellota No, 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 no ¿Tengo pins? Tengo pins ¿Canción favorita? ¿Es la última? Sí ¿Es la última? Vale, pues, ¿Canción favorita? De toda la historia de la humanidad ¡La tirita! Sí es Y acabamos este directo diciendo que nuestra canción es favorita Es favorita Y yo soy la activista ¿Podéis soltar algo antes de que os suene? Bueno, la hace no ¿No? De toda la rata quiero hacer spoilers, joder En plan súper rollo Mimi, tengo que decir una cosa Mimi lleva desde que la hicimos diciendo Soy importante La filtramos La filtramos cada día Y yo, que se nos resulta Y mira, filtramos ¿Ciltramos la filtramos? ¿Y yo qué haces? ¡Primiéndolas! 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 Uy, ya está Ya no he dicho cosas Yo es que no quiero decir nada Porque es que es algo como... No, que... Que quedan menos de 20 minutos Por eso Por eso ¿Queréis un challenge en TikTok? ¿Tendréis un challenge? ¿Tendréis el challenge? El challenge en TikTok Tu challenge yourself is good Entra siempre Mi canción favorita de todos los tiempos sería... ¿También? No para, no para Pero siempre digo que es NAMP de Linkin Park A que no me ha quedado mucho ¿Es esta o me estoy equivocando? No, eso es in the end No, a ver I think I'm so numb I can feel you there ¿Y tú, Belén? ¿Cance favorita? ¿Cance favorita de todos los tiempos? No sé, puede ser la normal Pero de todos los tiempos Una que no te vayas nunca a cansar Es que me canso de todo Realmente Yo no creo que no me vayas a cantar Una que no me vayas a cantar Una que no me vayas a cantar Una que no me vayas a cantar No lo sé Yo no tengo ninguna canción favorita Tengo muchas que me gustan mucho Pero... No Es que no me gusta Me casillo No me gusta ¿Cuál es la última canción que han oído? Collab con Dua Lipa o Miley Con las dos a la vez Es verdad Sí Prisoner del punto cero ¿Cuál es la última canción que han oído? Pues... Amor La luz Así que no paro de ponerla Bueno, antes en tu casa La tirito No es mentira Ojalá poder decir que es mentira pero no puedo Sí es A ver Y entonces pregunta ¿Te gustaría ser jurado en Drag Race España? Me gustaría ser jurado en todo ¿A quién no le gustaría ser jurado? En plan mal, mal, mal ¿A quién no le va a gustar? Mal, mal A mí me encantaría ser jurado, la verdad Pero porque... No A mí me gustaría ser jurado No, a mí me gustaría Lo pasaría fatal Como una ola Es que me estoy mirando muchísimo Hay niveles... Hay niveles para todos los amigos Lo diré, vamos a liar Me hago pis Me hago mucho pis Bueno, nos vamos a despedir ya por lo que diría a mí Pero yo no me amo No me quedamos ¿Sos quedáis? ¿Sos quedáis? ¿Nos vamos o nos quedamos? Cuando tenéis tiempo para escuchar música y escucháis vuestra propia música ¡Sí! 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 Pues nada, un besito a todos los televidentes 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 ¿Uhh? ¿Muah? Por aquí también Y ya está Quedan 15 minutos exactos para que salga la tirita Ya habéis aguantado despiertos Ya Eso Escuchadlo con buenos altavoces Con un buen equipo ¿Vale? No os vayáis a ponerla ahí en el móvil Que está feo Porque hemos estado ahí trabajando Hemos estado ahí con el Pablo Roselón Dándole a la producto Para que no lo pongáis en el móvil No Pablo, tenemos mucho de menos Pablo aguanta Que ya queda poco Que poco queda Que ya queda poco Ya queda poco Que poco queda Eso lo digo Me estoy haciendo mucho pis Corto Yo me estoy haciendo a ver pis Vas tu primero Suscribido mucho La tirita sale ya Es un videoclip de puta madre Hecho por Vampire Queremos agradecer ¡Vampire! A nuestros managers A nuestro equipo A toda la gente Tal Todo el mundo Todo el mundo A Barcelona Cada día maculón A todo el mundo Poderte culo Y ya está Pero sobre todo a los fans Que guapa Belén de peli roja Total ¿Qué? ¿Quién eres? Un beso para Argentina Un beso para mi madre Si está viendo esto Un beso para... A ver ¿Quién está viendo esto? Ajá Os he pillado Os he pillado a todos Sebastián Linares Alcalá ¡Te quiero mucho! ¿Sabes Sebastián Linares? Sí, está aquí Dice que te quiere también Te quiero mucho si vas Bonito Maravilloso Bueno Ay, pronto son los premios 40 Vamos a actuar Y vamos a hacer un super show Y yo no Pero te queremos igual Pero ahí estaré viéndolo desde mi casa Bueno, pero... Mira, te lo vamos a dedicar El show de los 40 va dedicado a Belén Aguilera Belén Aguilera No, para, no, para Oye, es el tag ¿No? ¿Cuál era el otro? La pianola records No me dejaron pautar eso Pero yo quería decir al final La pianola... No, 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 no No, 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 no es como las caras de mejor de todo y mi hermano os quiero muchas gracias por haber estado la verdad sí por aguantarnos y tal pero ya no visita